Bueno, en realidad el uso de los tutoriales es una cosa ya común a través de los nuevos medios que ya son tan nuevos digitales que existen. Podemos encontrar plataformas donde pasamos de la educación formal, a la informal, a la no formal, indistintamente para aprender muchas cosas que permiten ser aprendidas con base al uso de los tutoriales del video. En ese sentido, bueno, la ventaja de los tutoriales es en el sentido de que pueden ser repetidos numerosas veces, detenidos incluso para ver algún detalle de la explicación o de la demostración y esto permite a la persona que aprende a controlar su propio ritmo de aprendizaje. Son pues una herramienta muy importante para todos nosotros en educación, ya sea en ambientes presenciales, no presenciales y semipresenciales. En ese sentido, la ventaja del desarrollo tecnológico que actualmente tenemos abarata en mucho el costo de la utilización de las herramientas de video y nos permite, de alguna manera, planeándolo, aplicarlo en la educación de una manera constante y efectiva.